Hey! Me gustaría que usted use tu manito hermano y hermana Pam, 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 vamos, 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 vamos Desde Hemlux, así le alabamos al señor con Eduardo Chávez, Chávez Y te alabamos señor ¡Y la cantamos! Cristo ya viene y tú comenzas, acéptame Cristo, Él te salvará Cristo ya viene y tú comenzas, acéptame Cristo, Él te salvará El grupo vencedores se invita a aceptar, para que te entregues a Cristo Jesús Por el que mañana muy tarde será, hoy es el día de la salvación ¡Hey! ¡Oye! ¡Amigo y amiga! Acepta a Cristo, para que mañana tarde será Aleluya Jesús, y te alabamos desde la aldea Hemlux, para Cristo ¡Tempere! ¡Y sigue la cumbia! ¡De los vencedores del Rey! Mi Cristo ya viene y tú comenzas, acéptame Cristo, Él te salvará Mi Cristo ya viene y tú comenzas, acéptame Cristo, Él te salvará El grupo vencedores se invita a aceptar, para que te entregues a Cristo Jesús Por el que mañana muy tarde será, hoy es el día de la salvación Mi Cristo ya viene y tú comenzas, acéptame Cristo, Él te salvará Mi Cristo ya viene y tú comenzas, acéptame Cristo, Él te salvará El grupo vencedores se invita a aceptar, para que te entregues a Cristo Jesús Para que mañana muy tarde será, hoy es el día de la salvación ¡Sí! ¡Jeje! ¡Paa! ¡Súbale! Y con sabor ¡A cumbia! Gracias Señor Y con esa alabanza He exaltado a tu santo nombre de ese Hemlux Señor Jesús ¡Oh, oh, oh! Y saluditos entonces a los que nos están visualizando en diferentes lugares en los Estados Unidos ¡Ánimo! Y sigan la fiesta de los cristianos Y exhalamos al Rey ¡Jeje! Palmas entonces a Cristo por favor, porque nos están viendo Mire, por medio de las cámaras, nos están viendo verdad Como nosotros alabamos al Señor Gracias mi hermano Pastor Grebiel Gracias tío Gracias tío, verdad Gracias, tío